Remedios caseros para la pérdida del cabello La pérdida del cabello es un problema que muchas personas padecen. Puede haber varios factores que explican la caída del cabello. Efectos ambientales, envejecimiento, exceso de estrés, consumo excesivo de tabaco, deficiencias nutricionales, desequilibrio hormonal, factores genéticos, infecciones del cuero cabelludo, la utilización de productos de pelo equivocados o químicamente enriquecidos. Ciertos medicamentos y condiciones médicas, como problemas de tiroides, enfermedades autoinmunes, anemia por deficiencia de hierro, enfermedades crónicas. Muchos ingredientes fácilmente disponibles se pueden utilizar para tratar la pérdida de cabello. El primer paso que puedes tomar para reducir la pérdida de cabello es masajear el cuero cabelludo con el aceite adecuado. El masaje adecuado de cabello y cuero cabelludo aumentará el flujo sanguíneo de los folículos pilosos, acondicionará el cuero cabelludo y mejorará la fuerza de las raíces de tu pelo. Asimismo, provocará la relajación y reducirá la sensación de estrés. Puedes utilizar aceite para el cabello como el aceite de coco o de almendras, aceite de oliva, aceite de ricino y aceite de amla. Añade unas gotas de aceite esencial de romero al aceite base para obtener mejores y más rápidos resultados. Otros tipos de aceites que se pueden utilizar son el aceite de muh, el aceite de argán y el aceite de germen de trigo. Groselia espinosa de india Para el crecimiento del cabello natural y rápido puedes utilizar la groselia espinosa de india, también conocida como amla. La groselia espinosa de india, esta planta es rica en vitamina C. Una deficiencia de esta vitamina puede causar la pérdida de cabello. Las propiedades exfoliantes antiinflamatorias, antioxidantes, antibacterianas presentes en esta planta pueden ayudar a mantener un cuero cabelludo sano y promover el crecimiento del cabello. La aljolva La aljolva, también conocida como fenogreco, es muy eficaz en el tratamiento de la pérdida del pelo. Las semillas de fenogreco contienen antecedentes de hormonas que mejoran el crecimiento del cabello y ayudan a reconstruir los folículos pilosos. También contienen proteínas y ácido nicotínico que estimulan el crecimiento del cabello. El jugo de cebolla El jugo de cebolla ayuda a tratar la pérdida del cabello debido a su alto contenido de azufre, lo que ayuda a mejorar la circulación de la sangre en los folículos pilosos, regenera los folículos pilosos y reduce la inflamación. Las propiedades antibacterianas del jugo de cebolla también ayudan a matar los gérmenes y parásitos y tratar infecciones del cuero cabelludo que pueden causar la pérdida del cabello. Aloe vera El aloe vera contiene enzimas que promueven directamente el crecimiento del cabello sano. Además, sus propiedades alcalinizantes pueden ayudar a llevar el pH del cabello y el cuero cabelludo a un nivel más deseable. Esto puede promover el crecimiento en gran medida. El uso regular también puede aliviar el picor del cuero cabelludo, reducir el enrojecimiento y la inflamación, añadir fuerza y brillo al cabello y aliviar la caspa. Tanto el gel de aloe vera como el zumo funcionarán. Raíz de regaliz Las propiedades tranquilizantes de las raíces de regaliz abren los poros, calman el cuero cabelludo y ayudan a deshacerse de las irritaciones como escamas secas. Este remedio es bueno para la caspa, caída del cabello y calvicie. Hibisco La flor de hibisco tiene muchas propiedades naturales que pueden ayudar en el tratamiento de la pérdida del cabello. Además de promover el crecimiento, esta flor también se puede utilizar para curar la caspa, engrosar el cabello y prevenir el envejecimiento prematuro. Jugo de remolacha El jugo de remolacha contiene hidratos de carbono, proteínas, potasio, fósforo, calcio y vitaminas B y C. Todos estos nutrientes son esenciales para el crecimiento del cabello sano. Semillas de linaza Las semillas de lino son una fuente rica de ácidos grasos omega 3 que pueden prevenir la pérdida de cabello y estimular el crecimiento. Leche de coco La leche de coco es rica en proteínas y grasas esenciales que promueven el crecimiento del cabello y evitan la pérdida del mismo. La leche de coco proporciona resultados rápidos. Para resolver tu problema de pérdida de cabello, puedes probar alguno de estos remedios naturales. También, siguiendo una dieta adecuada, mantendrás el cabello sano. Por lo tanto, come verduras y frutas frescas, tanto como sea posible. La leche de coco es rica en proteínas y grasas, tanto como sea posible. Gracias.